¿Qué le vamos a hacer? Esas lágrimas son falsas, como falso fue tu amor Pero no me digas nada que el tonto he sido yo Si la luna no es de queso, ni las nubes de algodón ¿Para qué seguir con cuentos, con amores de ficción? Si tu boca no es de fresa, ni en tus ojos salve el sol Mentirosa, traicionera, y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera, basta ya de tanto ruido Este cuento se acabó Para qué decir más, si todo terminó Todo lo que sube baja, todo lo que viene va No me pidas perdón, que ni tú te lo crees Vete por donde llegaste, y ojalá te vaya bien Pero no me digas nada que el tonto he sido yo Si la luna no es de queso, ni las nubes de algodón ¿Para qué seguir con cuentos, con amores de ficción? Si tu boca no es de fresa, ni en tus ojos sale el sol Mentirosa, traicionera, y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera, hasta allá de tanto ruido Este cuento se acabó Ah, 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 ah Mentirosa, traicionera Y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera Yo contigo no regreso aunque me muera Mentirosa, traicionera Y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera Basta ya de tanto ruido Este cuento se acabó Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¡Gracias!